Muy bien, muy contento y muy emocionado de que finalmente fuimos capaces de abrir el hotel y estar recibiendo los primeros huéspedes y ver el resultado de tanto esfuerzo. Ahora que pasaron los nervios de esta inauguración con el señor Presidente y muchísimos funcionarios y mucha gente, aparte de los medios, vamos a hablar de la estructura del Hilton. ¿Qué capacidad tiene? Sí, el hotel cuenta con 171 habitaciones, incluyendo habitaciones deluxe, o standard, y las suites. Tenemos muchos espacios de reuniones también. Tenemos un ballroom de aproximadamente 700 metros cuadrados para todos los eventos más grandes, que también se puede partir. Contamos con 9 salas adicionales de reuniones para breakouts, reuniones más pequeñas, con varias terrazas también en el predio, digamos, dentro del hotel y alrededor del hotel, para todo tipo de eventos. O sea, lo importante es que hay una gran cantidad y una gran versatilidad de espacios para todo tipo de reuniones y de eventos. Hablando de espacios, hay un espacio verde impresionante. ¿Cómo se relaciona el turismo con el campo de golf? Bueno, nosotros el Hilton Pilar está, digamos, enclavado en lo que es Pilar Golf, que es un desarrollo que ya lleva mucho tiempo aquí, muy reconocido ya, con unos campos de golf que se consideran entre los mejores campos de la Argentina, donde se han jugado muchos torneos internacionales. Y estamos muy contentos de tener el hotel ligado a Pilar Golf, porque eso trae beneficios para todos. Primero, de todas las habitaciones del hotel y de nuestros salones de reuniones, salvo el ballroom, tenemos una vista espectacular. 360 grados, áreas verdes, lagunas, campos de golf, eso es algo único. No sueño. Muy seguido, sí. Y está aquí en Pilar. Y está acá en Pilar. Bueno, ¿cómo repercute el tema laboral? Porque esto es una fuente de trabajo, lo dijo el presidente, también lo dijo el secretario de Turismo. Sí, nosotros vamos a contar con aproximadamente 150 puestos de trabajo directos nuevos, que no existían antes acá en Pilar, y estimamos aproximadamente 450 puestos de trabajo indirectos que se están generando. Obviamente no va del primer día al segundo, sino que es algo que se va armando, pero lo vemos muy positivo, hemos sido muy bien recibidos acá en el municipio de Pilar, no solo como empleador nuevo, sino también como un nuevo centro de actividades. O sea, estamos trayendo negocios a Pilar. Y eso es algo muy importante. Teniendo las instalaciones que tenemos, la experiencia que tiene Hilton en manejar todo lo que es el segmento corporativo, individual, y sobre todo de reuniones. De hecho, arrancamos hace una semana, abrimos las puertas, así, calladitos, y ya estamos con unas composiciones muy altas, con grupos, con eventos. Y eso creo que es lo interesante, poner a Pilar más todavía en el mapa de los eventos sociales, eventos corporativos, grupos de incentivos. Bueno, justamente, se descarta ya la parte internacional, porque sabemos que trabajan muy bien. Pero digo, ¿alguna especie de turismo local podrá venir la gente a conocer? ¿Va a decir, bueno, tenemos el Hilton, podemos pasarnos un fin de semana? ¿Va a haber también esa opción? Sí, por supuesto. Nosotros trabajamos con todo tipo de turismo. Es más, en la primera fase esperamos que haya más turismo nacional que internacional. Y el internacional es algo que vamos a ir armando con el tema del golf, grupos de golf, grupos de incentivos. Pero la primera fase va a ser más que todo nacional. Hay una tendencia creciente de las empresas que están en la Ciudad de Buenos Aires, a salir de la ciudad un poco a hacer sus eventos. Hay muchas empresas de acá en la zona. Estamos al lado del parque industrial, no hay que olvidarse de eso. Muy importante para nosotros esa colaboración con el parque. Y obviamente hemos lanzado unos cuantos paquetes de fines de semana, todo para gente residente aquí, combinados solamente para hospedarse, o combinados con golf o con spa. Hay un montón de instalaciones acá, luna de miel, hay noches románticas. Hay un montón de paquetes que hemos lanzado y seguimos lanzando específicamente para el mercado local. Bueno, para ir cerrando, lo hablábamos detrás de cámara. ¿Usted es de Pilar? No soy de Pilar, pero soy casi pilarense, porque vengo hace muchos meses, 6 días por semana, a veces 7 días por semana aquí. Me encanta Pilar, estoy conociendo cada vez más de Pilar. La gente nos ha recibido muy bien en todos lados, en el municipio, estuvimos en la Universidad de El Salvador, haciendo presentaciones en todos lados donde vamos, muy bien recibidos. La verdad que la gente es muy cálida acá, nos encanta estar acá. Y bueno, esperemos estar acá por mucho tiempo, ¿no? Bueno, aprobado, lo vamos a considerar un pilarense más entonces. Encantado, muchísimas gracias, con mucho orgullo.